¡Apa! Veracruz Agropecuario Produce orgullo Lo que comenzó con tres individuos ahora es de un número robusto de 13 mil personas. Lo que comenzó en un país ha crecido a más de 150 países. Lo que comenzó con alimentar a unas cuantas miles de personas ahora ayuda a alimentar a casi 240 millones de personas todos los días. Porque cuando combinamos el conocimiento global y local nos hemos levantado para resolver algunos de los desafíos más grandes del mundo. Ya sea la hambruna en Europa de hace 100 años, hasta hoy ayudando a alimentar a una población en rápido crecimiento, protegiendo a su vez nuestro planeta. Al proveer soluciones ambientales e industriales innovadoras, Yara contribuye continuamente para hacer más con menos, utilizando menos agua para cosechar más cultivos, utilizando menos tierra para producir más alimento de manera responsable y rentable. Ahora, ¿qué hace que todo esto sea posible? Ambición, compromiso, curiosidad y colaboración. Cuando te detienes a pensarlo, en realidad Yara no es únicamente una compañía industrial y de fertilizantes, sino que es una compañía con 110 años de conocimiento, ayudando a resolver algunos de los desafíos mundiales más apremiantes en cuanto a la alimentación, el medio ambiente y la optimización de recursos. Porque cuando nosotros como una compañía trabajamos juntos para resolver los retos de nuestros clientes, resolvemos, a su vez, algunos de los retos más grandes del mundo. Zafra de ideas, corte de tajo de malas prácticas, conocimiento, sabiduría y hasta maña, todo eso hay detrás del cultivo de la caña. Y desde aquí, saliendo del corazón del cañaveral, queremos agradecerle que nos acompañe en esta emisión, en especial de Veracruz Agropecuario, hoy aquí en la zona centro del estado. En Omealca, nos comparten detalles del segundo seminario internacional de nutrición de caña. Escucharemos voces de especialistas, productores, técnicos, empresarios. La familia cañera está reunida y en este programa nos compartirán desde qué lugar pretenden contribuir a una producción sustentable de este cultivo emblemático para el estado de Veracruz, para México y para toda Latinoamérica. Así que póngase cómodo, a partir de este momento comienza Veracruz Agropecuario. ¡Gracias! 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 El estado de Veracruz fue sede de la cata del segundo concurso nacional de calidad de tasa Yara Champion Program, el pasado 11 y 12 de junio en Coatusco. El Yara Champion Program engloba al segundo concurso nacional de calidad de tasa donde Yara desea reconocer y premiar a los cafeticultores que confían en sus productos para incrementar sus rendimientos y la calidad de su café, lo cual les permite acceder a mejores precios de mercado y al reconocimiento internacional. 82 cafés fueron evaluados siguiendo el formulario y metodología de la Asociación de Especialidad de Café. Los finalistas se dieron a conocer en la Cumbre Latinoamericana de Café en Puebla. Y los tres ganadores se premiaron en San Cristóbal de las Casas en un evento especial. Por parte de Yara, todos los cafeticultores participantes recibieron acompañamiento y asesoría de un agrónomo para asegurar la calidad de su café y programas nutricionales especialmente diseñados para sus cultivos, capacitaciones y, por supuesto, la oportunidad de ganar la compra de su café a precio premium y la asistencia a la Expo SCA 2019. En el evento de catación se contó con la presencia del Dr. Félix Martínez, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Café, Ani Café, de los ganadores de la primera edición del Yara Champion Program, Carlos García de Puebla, Roque Silly de Veracruz y Gustavo Abarca de Guerrero, quienes compartieron su experiencia como champions. Y de los cinco catadores que conformaron el panel de evaluación, Erika Chagoya, Tita Hernández, Nicolás Martínez, Clemente Santiago Paz y Paul Pérez Grobas. Derivado de estas acciones, el café de especialidad gana terreno en nuestro país. Ello lo constatamos durante nuestra visita a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, sede del segundo concurso nacional de calidad de taza organizado por Yara Champion Program, en el cual Emanuel Rincón, de la finca La Esperanza de Veracruz, obtuvo la taza de oro en concurso de calidad. Guerrero fue el estado con mayor participación de muestras en este concurso y en su representación, Emilia Sánchez, obtuvo la taza de plata. Y fue nuevamente Veracruz, con la familia San Pieri de la colonia Manuel González de Guatusco, quienes recibieron la taza de bronce en esta contienda de café de especialidad. Hoy por hoy, el café de especialidad gana terreno, ya que en México ha crecido el consumo de un 28 a un 46%. Amigos de Veracruz Agropecuario, nos encontramos en la ciudad de Córdoba, Veracruz, en la cobertura especial del segundo seminario internacional de nutrición de caña, realizado por el grupo Yara México. Y es un gusto enorme saludar a uno de los ponentes más esperados en esta ocasión. Es importantísimo conocer qué sucede en otras partes del mundo si hablamos de un cultivo tan emblemático en toda América Latina como lo es la caña. Así que, bienvenido seas Diego Quintana, quien es ingeniero agrónomo, originario de Tucamán, Argentina. Y, pues, por lo pronto nos da mucha alegría recibirte en estas tierras. ¿Cómo te encuentras? Yo muy bien. La verdad que muy contento de haber compartido, en realidad, la frutilla del postre de una semana completa, recorriendo ingenios, campos de caña y, bueno, y compartiendo experiencias que creo que fue lo más rico de toda mi estadía. Y, bueno, muy bien recepcionado por mis amigos mexicanos. Claro que sí, escuchábamos también un público muy interesado en conocer justamente tus experiencias acerca del camino recorrido en la caña de azúcar allá en Argentina, en donde escuchaba yo con mucha atención que existen 20 ingenios azucareros. ¿Sabías tú que esa es la cantidad de los ingenios que existen tan solo aquí en Veracruz? Tal cual, tal cual. Ustedes nos doblan en superficie y, de hecho, la producción en Argentina es particular porque es una producción de subtrópico. Tenemos una estación fría. Ante condiciones ambientales y esto externo que nos afecta, nos obliga a cada vez ser mucho más eficientes en la manera de producir caña de azúcar. Y respecto a tu experiencia también desde el trabajo de Yara allá en Argentina, ¿en qué consiste? Descríbenos un poquito tu trabajo y tu misión y tu función dentro de eso. Bueno, yo estoy hace seis años en Yara e ingresé principalmente para desarrollar el mercado de caña de azúcar en Argentina y justamente uno del tema central de mi presentación fue el camino recorrido. El proyecto de caña ya lleva en Argentina ocho años de desarrollo y la semana pasada justamente pudimos culminarlo, no quiere decir que se termina, sino sigue, pero culminarlo con el lanzamiento de la solución pura caña para el sector. Siempre este proyecto, lo más rico fue que tocó lógicamente la pata agronómica, la pata económica, que hoy toma mucho más peso y creo que la vedette y eso lo compartimos con todas las personas, los ponentes que estuvieron y varios países, la pata sustentable, que no nos podemos olvidar. Es algo que pregonamos desde Yara y hoy en el sector azucarero está totalmente abierto a poder ser más eficiente y sustentable en la producción. Pura caña fue el resultado de estos ocho años de trabajo en el cultivo en caña azúcar en Argentina. Pura caña es la solución que pudo crear Yara para el cultivo y esa solución lo importante es que no fue creada por Yara o impuesta para el cultivo, sino que fue un camino recorrido que empezó por ahí con una curiosidad, unidad de Yara a través de un producto originalmente y luego se fueron sumando muchos actores de la cadena productiva, por ejemplo la estación experimental Obispo Colombre, que es el ente referente de investigación en mi país, en caña de azúcar, los productores, ingenios, inclusive proveedores de maquinarias, contratistas, la verdad que se fueron sumando al proyecto y para nosotros fue muy rico porque lo fue bajando a tierra, cambiando la forma, cambiando el rumbo para que realmente sea una solución que cura la mayor cantidad de necesidades que estaba pasando la producción cañera. Y bueno, creo que lo más valioso que fue también el cierre de mi presentación es que el sector cañero no nos vea solo como unos proveedores de fertilizantes, sino nos vea parte de un equipo de trabajo, que fue lo que nos dio el éxito del proyecto a nosotros en Argentina y se suma a este proyecto con ideas, con críticas también siempre constructivas, pero es la forma de poder realmente brindarle una solución que le sirva y no simplemente sea el ofrecer un producto. ¿Qué opinas tú de la producción cañera en nuestro estado? Me llevo, la verdad que sorpresas muy agradables, me sorprendió el estado de los cañabrales, muy buenos cañabrales, me sorprendió el avance en el manejo de la nutrición, manejan muchos nutrientes, que es una diferencia en mi país, es una fertilización mínimo NPK, ya algunos ingenios o algunos productores trabajando en microelementos, eso fue una grata sorpresa para mí. Pura caña, más caña para todos. Te agradecemos mucho esta charla, continuamos con más de Veracruz Agropecuario. Mi nombre es Héctor de Bernardi de la Vecchia, soy profesor investigador del Campus Córdoba del Colegio de Postgraduados. Este evento se ha realizado con la finalidad de que los productores conozcan la bondad que tiene el aplicar los insumos a caña de azúcar de manera correcta y además que conozcan las nuevas tecnologías que existen a nivel mundial en cuestión de caña de azúcar. Nosotros tenemos que tener la sensibilidad de no cambiar la cultura del productor, más bien adaptarnos a la cultura del productor, a que sepa manejar tecnologías en su idioma y con su preparación. Nosotros debemos ser facilitadores de la tecnología en el campo mexicano para enseñar a los productores que pueden ser tan competitivos como los mejores del mundo, porque siempre tenemos la cuestión de yo no puedo y eso es generado por la forma de transmitir el conocimiento y la tecnología al campo. La agroindustria azucarera debe diversificarse, estamos en el corazón azucarero de México, tenemos 90 mil hectáreas de superficie y si dividimos esto, como decía el ingeniero Manuel Enrique Spoy, entre productores que tienen 4 hectáreas o menos, pues estamos hablando de 25 a 30 mil productores directos de caña de azúcar, pero en realidad el 10% de la población de México vive de manera directa o indirecta a nivel nacional de la caña de azúcar. Esto significa que es un producto de los más importantes. Sin embargo, la falta de tecnología apropiada para la diversificación hace que la tecnología que se genera en otros países que no tiene caña de azúcar, pero que tienen aspartames, glutamatos y otras fuentes de azúcar, empezamos a trabajar con sus institutos del azúcar con una irresponsabilidad de decir que no es a ciencia cierta que el azúcar causa problemas de obesidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es diversificar la industria para obtener una variabilidad de coproductos. De la caña de azúcar, como tal, mediante síntesis o directamente, se pueden obtener alrededor de 200 coproductos. La caña de azúcar es la planta que más captura carbono en México, captura más carbono que los bosques que tenemos, que también los han talado. Entonces, es una planta de rápido crecimiento y por eso captura más carbono que cualquier otro cultivo. Saludos a Veracruz Agropecuario. Gracias. Me siento muy contento y afortunado de darles la más cordial bienvenida y agradezco a Yara México, al doctor Francisco, por la organización de este evento, al ingeniero José Luis. Para los investigadores de este campus es un placer recibirlos aquí y tener la oportunidad de interactuar y compartir conocimientos relacionados con este importante cultivo, la caña de azúcar. Protegiendo al planeta y entendiendo que la producción de caña de azúcar no depende solamente de un factor. Es hora, señores, señoras, que nos juntemos y que cada área junte sus conocimientos, los pongamos en una mesa y nos pongamos a revisar, analizar, dato por dato. Porque si hay algo que todos tenemos en común aquí es que queremos que al productor de caña le vaya bien. La palabra Yara, de origen noruego y de significado buen año, buena cosecha, da nombre a una empresa con más de 100 años de historia dedicada a la nutrición de cultivos y que tiene como misión alimentar al mundo de manera responsable y proteger al planeta al ser una empresa sustentable con presencia en más de 60 países. La responsabilidad del equipo que integra Yara está en hacer crecer el conocimiento y crear valor compartido, acercando la información y la tecnología para que, en colaboración con los agricultores, se logre producir más y mejor. Asesoría que lleva integrada de manera inseparable el aporte de la tecnología, el conocimiento y dominio de los procesos, pero también el conocimiento del contexto y de la idiosincrasia del campo y sus principales protagonistas. Esto para brindar alternativas adecuadas y viables a cada reto o situación. A decir de los integrantes de Yara, la mayoría jóvenes especialistas en temáticas agropecuarias, para brindar un asesoramiento adecuado y seleccionar el producto clave para cada cultivo, es de vital importancia respetar los principios básicos agronómicos que contribuyan a elevar la productividad y la calidad de los cultivos del campo. La visita a Yara nos deja muy claro el resultado del trabajo cotidiano, logrando una mejor calidad en la producción de cultivos. Ejemplo de ello es el uso eficiente del nitrógeno y fósforo, así como la tecnología de última generación en nutrición vegetal. Si usted desea conocer más del trabajo de la empresa Yara, le sugerimos consultar sus redes sociales. Amigos de Veracruz Agropecuario, una de las tantas alegrías que nos brinda andar en campo, recorrer y conocer a personas es seguir aprendiendo y presentarle a usted también voces de experiencia, voces autorizadas y si hablamos de la agroindustria cañera, una voz que definitivamente vale mucho la pena escuchar, es la de nuestro invitado este día, el licenciado Víctor Capetillo Córdoba, quien es director de Empresas Agrícolas del Grupo Porres y a partir de hoy, un buen amigo de Veracruz Agropecuario. ¿Cómo está licenciado? Qué gusto saludarlo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Oye, cuéntenos un poco del trabajo que ustedes realizan y sobre todo también de, a partir de su experiencia, la perspectiva que usted percibe, perspectiva actual de la agroindustria cañera en nuestro país. Cómo no, cómo no. Bueno, miren, es un tema muy amplio, pero voy a tratar de hacerlo breve. Bueno, como ustedes saben, la industria cañera en Veracruz es la agroindustria más importante porque se produce el 40% del azúcar a nivel nacional en aproximadamente 20 ingenios, que por cierto, están casi todos alrededor de aquí, del lugar en que nos encontramos. Esto quiere decir... En la zona centro, hay que decirle al público que nos ve otros estados también, en Córdoba, ¿por qué es un punto estratégico este lugar para la producción cañera? Principalmente por el clima, por la latitud y la altitud que presenta Córdoba presenta excelentes condiciones para que requiere el cultivo de la caña de azúcar. Entonces, bueno, la perspectiva que le vemos a la industria azucarera en México y especialmente en esta zona es muy amplia, a pesar de que siempre el sector agropecuario es de amenazas y de oportunidades, porque la caña de azúcar es precisamente azúcar lo que se produce o lo que se obtiene y el azúcar es un producto de la canasta básica. Esto es un commodity y los commodities en el mundo pues están muy expuestos a la demanda y a la oferta. Esto quiere decir que somos muy sensibles a lo que pasa no solo en México, sino en cualquier otra parte del mundo. Yara es para nosotros una de las empresas y no es que la empresa más importante en la producción de soluciones de nutrición para la caña de azúcar. Los fertilizantes representan como el 40% del costo de producir una tonelada de caña. Se necesita producir caña que contenga azúcar y precisamente las soluciones Yara contemplan esas dos posibilidades de tal suerte que el reto de los proveedores como Yara y los ingenios es que cada día se pueda producir no tan solo más toneladas de caña en una hectárea, sino que esa caña tenga más azúcar y por lo tanto se obtenga más azúcar en una hectárea de caña. Si esto sucede, entonces sí va a haber rentabilidad y vamos a ser altamente competitivos. En el grupo Porres tenemos una página que puede cualquier persona ingresar y tener toda la información de los ingenios del grupo que es el ingenio Santa Clara en Michoacán, el ingenio de Huistla en Chiapas, el ingenio San Pedro en Lerdo de Tejada, Veracruz y el ingenio El Modelo en Cardel. Muchísimas gracias licenciado Víctor Capetillo por esta charla y que le siga yendo muy bien en todas las actividades que emprendan en diferentes puntos estratégicos de nuestro país y apoyando por supuesto la rentabilidad del campo. Muchas gracias y continuamos con más efectivamente de Veracruz Agropecuario. Veracruz Agropecuario Hola, ¿qué tal amigos de Veracruz Agropecuario? Es un gusto estar aquí con ustedes El día de hoy nos encontramos en la localidad del Nanche, municipio de Omealca, Veracruz. Estamos en una actividad de un día de campo premium con la compañía Yara. Mi nombre es Luciano Pérez, soy asesor técnico comercial. Estamos aquí, es un gusto para nosotros poder venir a estos lugares, al campo cañero de los agricultores, poder transmitir conocimiento para Yara. Es un compromiso realmente fuerte, el cual nos vemos en la necesidad de transmitir los conocimientos que día a día adquirimos para poder compartirlos con nuestros mejores aliados que son los productores. Cada día hay nuevas adversidades, hay nuevos retos, los cuales los manejamos de una o de otra forma como normalmente se ha venido manejando todos los tiempos. Es un compromiso de nosotros como técnicos y como Yara poder acercarles nuevas tecnologías, nuevos conocimientos para poder hacerle frente a esas adversidades. De verdad, nosotros como técnicos, como familia Yara, es un placer atender a cada productor, poder estar en el campo con ellos para poder ser cada día mejores productores. En este día hemos encontrado inquietudes acerca de por qué no tenemos las recomendaciones indicadas para el cultivo en el campo cañero. Tenemos dudas como dónde puedo yo acercarme a tener un asesoramiento o poder realizar un análisis de suelo para lo cual nosotros les dimos orientación de algunos laboratorios a los cuales ellos se pueden acercar y les comentamos que estamos enteramente a su disposición para poder interpretar esos análisis y llegar a hacerle la recomendación indicada para que ellos produzcan más y mejor caña. Amigos productores, estamos a su disposición en el correo electrónico luciano.perez.sosa arroba yara.com y recuerden que está en nuestras manos producir más y mejores cañas. Gracias. Con el sombrero yo pude salvar la vida ante la crueldad Para Yara es muy importante la seguridad de cada uno de ustedes de su familia de sus hijos de sus empleados de sus asesorados todos los que sean personas dentro de esta cadena para Yara tienen una importancia. Cuando uno recorre un cañaveral cuando escucha el sonido natural cuando convive de cerquita con los productores percibe su sudor su entusiasmo su fe y la gran entrega que se requiere para trabajar el esfuerzo por supuesto cambia una dimensión comprendo por qué se debe sentir orgulloso de saber que el 40% de la producción nacional de caña de azúcar se produce aquí en tierras veracruzanas y desde aquí queremos agradecerle que nos esté acompañando en este programa especial y recordarle que si quiere conocer más de los trabajos aquí presentados o de las voces que hemos escuchado puede escribirnos veracruzagropecuario arroba tv más punto MX o consulte la página de los organizadores www.yara.com punto MX haremos una pausa pero no le cambia hay mucho más que disfrutar y que endulzarnos en el oído por supuesto hoy con la familia cañera continuamos con la familia cañera a invitación del grupo yara méxico el equipo de veracruz agropecuario realizó la cobertura del segundo seminario internacional en nutrición de caña de azúcar con sede en el colegio de posgraduados campus córdoba el cual comenzó con la mejor de las expectativas de conocer a través de los profesionales de yara y de sus ponentes invitados las más recientes tendencias y técnicas sobre el mercado de la caña y el manejo holístico de este emblemático cultivo la zafra de aprendizajes fue abundante y entre ponencias y talleres entre estaciones de trabajo e intercambios formales e informales de saberes conocimos de cerca temas fundamentales como el impacto de la calibración de equipos de fertilización en el rendimiento del cultivo de la caña de azúcar mención aparte merecen los contenidos y los aprendizajes que nos trajimos sobre experiencias de nutrición y rompimiento de paradigmas para incrementar el rendimiento del cañaveral pues si algo se enfatizó en este muy bien organizado evento fue el aspecto de la nutrición y el manejo de suelos definitivamente quedamos convidados e interesados de participar en subsecuentes ediciones de este congreso desde argentina participó en el seminario el ingeniero Diego Quintana originario de Tucamán y especialista en caña de azúcar él impartió la conferencia magistral experiencias de caña en argentina asimismo compartió sobre los escenarios agroecológicos de este cultivo y el programa pura caña posteriormente realizamos un día de campo premio nutrición balanceada en el cultivo de caña el cual se llevó a cabo en Nomealca Veracruz en el ingenio central providencia propiedad del grupo Beta San Miguel y organizado por el ingeniero José Luis Méndez sin duda el conocimiento es algo para cultivarlo primero ha de sembrarse y si se hace con constancia como lo hacen los amigos productores con los que conversamos y quienes a su vez hacen equipo con los amigos de Yara México muy pronto estarán dando frutos y muy dulces noticias para la agroindustria cañera amigos de Veracruz agropecuario continuamos con esta transmisión especial en esta ocasión desde Córdoba Veracruz en una institución muy querida por cierto para nosotros en el colegio de posgraduados Campus Córdoba lugar sede del segundo seminario internacional de nutrición de caña al que convoca Yara México y es un gusto enorme conversar con un muy buen amigo nuestro él es el ingeniero José Luis Méndez quien es agrónomo de profesión pero además no se quedó quieto se especializó ni más ni menos que en el manejo sustentable de caña de azúcar y actualmente forma parte del staff técnico de Yara México con tu especialidad con la caña ¿Cómo estás ingeniero? Gracias a Dios que gusto tener nuevamente la presencia tuya y me da mucho gusto compartir nuevamente este mensaje hacia los productores cañeros principalmente que son el objetivo por el que trabajamos todos los días ¿Cuál es el principal mensaje que deben recibir justamente la gran familia cañera como tú decías justamente en tu intervención? Así es no es que somos una familia cañera muy grande Veracruz es el principal estado productor de caña de azúcar por ende de azúcar también como tal y el día de hoy queremos compartirles algunas experiencias que hemos logrado acumular y en este nuevo andar con la empresa Yara México a la cual me da mucho gusto representar el día de hoy decirle que nosotros tenemos algunas soluciones a toda esa gama de problemas que se presentan sobre todo en el tema de la nutrición la nutrición representa más del 60% de la inversión que el productor realiza entonces si hay que ponerle mucho cuidado actividades que se tienen que hacer en los primeros 30 días después de la cosecha que nos van a permitir llegar a la siguiente cosecha con un buen tonelaje o con un tonelaje deficiente todo lo que hagamos en esos 30 días y me refiero a la nutrición como punto número uno al control de malezas al control de plagas y a la disponibilidad de agua si es que tenemos la forma de ponerle riego Oye José Luis pero si tuviéramos la oportunidad de hacer un tutorial express en estos momentos ¿cuáles serían las recomendaciones justamente inmediatas que tú le podrías proporcionar a un productor a partir de tu experiencia técnica? Claro, mira no hay recetas de cocina en este negocio tenemos que pensar en que cada parcela tiene particularidades y hacer un traje a la medida de cada parcela implica tener que tomar una muestra de suelo con un protocolo ya establecido por las instituciones de investigación y enseñanza enviarlo a un laboratorio y a partir de los análisis del resultado de esos análisis poder sacar un programa de nutrición apegado a cada una de las parcelas la verdad es que Yara ha invertido mucho recurso tanto económico como humano y científico para poder disponer a los productores un producto de alta calidad con alta tecnología la verdad es que detrás de Yara hay un un cerebro científico que está trabajando día a día por ejemplo en Inglaterra hay un laboratorio enorme en el que está recibiendo muestras de suelos que a diario le estamos mandando nosotros y que están generando una plataforma en internet para que nosotros podamos disponer ahí la información por años hacer un histórico ir viendo cómo se va comportando la producción por ejemplo en una parcela en particular que tú quisieras darle seguimiento la verdad es que Yara nos da la oportunidad de ponernos al servicio de los productores si ellos hacen su análisis de suelo o si no saben cómo tomar la muestra nosotros estaremos ahí al pendiente de ellos a nivel de surco para poder ayudarles me pueden localizar en el correo jose.mendez arroba yara.com repito jose.mendez arroba yara.com ahí les podemos atender igual hay una un correo electrónico que es comunicación arroba yara.com siempre hay un agrónomo que está dispuesto a atender todas las inquietudes y todas las dudas que tienen nuestros amigos los productores Uy ingeniero muchas gracias por conversar con Veracruz Agropecuario y continuamos con más no le cambie seguimos aprendiendo juntos y recorriendo interesantemente este mundo que significa muchísimo para las familias veracruzanas nos referimos por supuesto a la agroindustria cañera continuamos hola que tal mi nombre es Francisco Ramírez soy ingeniero agrónomo para hallar a México y trabajo como técnico asesor de desarrollo el día de hoy nos encontramos en un día de campo de caña de azúcar en homealca Veracruz estuvimos platicando de cosas muy interesantes relacionadas a la nutrición una de ellas y el tema que estuve desglosando yo el día de hoy fue relacionada a los productos yaravita yaravita es una línea de fertilizantes de yara que está enfocada en los micronutrientes o lo que lo llamamos el día de hoy la nutrición complementaria desde que se fundó esta parte de yara siempre se centró y se enfocó en buscar soluciones de micronutrientes para los productores y entonces el día de hoy les platicamos a los productores de cómo pueden hacer para incrementar el contenido de sacarosa en su caña y su rendimiento mediante aplicar lo que en ocasiones son pequeñas cantidades de un nutriente que es esencial en este caso tenemos toda una línea de productos algunos de ellos como yaravita sintrac yaravita vortrac son productos de alta concentración que han pasado por rigurosos estándares de calidad y que garantizan al productor una excelente respuesta en su cultivo esto es después de muchas pruebas que se realizan en el extranjero y a nivel nacional y está enfocado en que el productor pueda tener la plena confianza en Yara como una marca y en Yaravita como un producto agradecemos a Veracruz Agropecuario por acompañarnos y cubrir este evento con nosotros haciendo equipo y sinergia con Yara la temperatura sin duda en los sitios cañeros tenemos el problema de que les hace un poco de calor ¿verdad? entonces vean que al calor genera más generaciones más temperatura se reduce el ciclo de vida y lo primero que socorremos es el control químico pero hay otras estrategias de manejo la fertilización no es otra cosa más que devolverle al suelo en parte los nutrimentos que la caña extrae para una función de producción recuerden que la caña de azúcar como cultivo como planta es perene pero como cultivo es anual si yo le doy un tratamiento diferente cada año tengo expresiones de rendimiento diferente hola que tal mi nombre Adán Blanco Villagómez elegido maternatito un agricultor lo más estamos aquí con Yara en la comunidad de la estación me parece muy bueno el producto realmente las tres estaciones que pasamos que nos invitaron una buena comunicación un producto muy bueno tiene más de 10, 15 años que lo estamos usando yo soy productor de hace 30 años si es y como lo puedo comentar realmente muy bueno el producto y estamos muy agradecidos con la plática que nos están ganando saludos a Veracruz Roqueario muchas gracias continuamos en Veracruz agropecuario y a continuación platicamos pues con uno de los integrantes de la familia Yara pero alguien para quien la caña tiene un significado muy especial muchísimas gracias al ingeniero agrónomo Luciano Pérez por compartir de su experiencia con nuestro programa ¿cómo estás antes que nada? Hola Isela muy bien gracias bueno gracias por esta bonita presentación en efecto soy parte del equipo de Yara soy ingeniero agrónomo pero sobre todo uno de los cultivos que a mi en general me apasiona es el cultivo de la caña de azúcar desde pequeño somos venimos de familia de productores de caña de azúcar de la zona de Tierra Blanca Veracruz de la zona de Tierra Blanca Veracruz y bueno estamos acostumbrados al trabajo de campo porque crecimos en el cultivo desde corte desde preparación de suelo desde siembra prácticamente fue nuestro ingreso económico para poder salir adelante ¿cuáles son los ingenios que tienen influencia en esta región del sur? bueno en esa zona en especial influyen varios ingenios se encuentra principalmente en la zona donde estamos ahí donde tiene usted su casa el ingenio central Motsorongo también influye ahí el ingenio San Nicolás el ingenio La Providencia influye el ingenio Tres Valles son ingenios que de una otra forma están en la zona igual que el ingenio Las Margaritas y son los ingenios que principalmente demandan la caña que se produce en esa zona háganos de tu papel dentro de esta empresa claro que sí estamos en Yara y con mucho gusto es una empresa que la verdad es un honor y es un gusto poder estar en ella es una familia como tal nos vemos como familia todos los que participamos dentro del equipo de Yara y en efecto a mí me toca el área comercial del estado de Veracruz aunque en realidad nuestra función es atender a los productores a través de nuestros socios comerciales nuestros distribuidores pero sí definitivamente nuestro foco siempre es y va a ser atender las necesidades que tengan los productores porque no sólo estamos en el área comercial sino que también logramos atender el área técnica para poder llevar soluciones a los productores de nuestro campo veracruzano ¿Cuáles son algunas de las principales necesidades que expresan esos productores y las soluciones que ustedes proponen? Claro en cuanto a las necesidades que día a día vemos es que nadie viene a enseñar a productores que han venido produciendo toda su vida pero desafortunadamente hay ocasiones en las que no tienen la información de nuevas tecnologías que están al alcance y nosotros a través de Yara con las tecnologías que ellos desarrollan han desarrollado pues damos esas asesorías y les comentamos que hay unas tecnologías mejores más eficientes para poder cubrir más las necesidades de sus campos no sólo fertilizar sino nutrir a través de los productos de Yara le agradecemos mucho a Luciano Pérez Sosa ingeniero agrónomo quien desde niño decretó que esa era la función con la que le gustaría contribuir a un mejor planeta así que muchas gracias de nuevo Luciano que te vaya muy bien en todo lo que emprendas gracias a ustedes y continuamos con más de Veracruz Agropecuario la última zafra se produjeron 6 millones 9 mil toneladas por su modo números redondos de azúcar esos 6 millones 9 mil toneladas cualquier día cuál es el consumo de azúcar nacional el consumo de azúcar nacional registrado es poco menos de 4.3 millones de toneladas y cualquier día pero 4.3 oye compadre si hace años se decía que cada mexicano consumía un bulto de azúcar por año 50 kilogramos si dividimos esas cifras resulta que hoy estamos consumiendo 34 kilogramos per cápita por año mi nombre es Daniel Pulido Domínguez soy colaborador de Yara llevo actualmente un año ocho meses en la empresa y hoy quiero platicarles el proyecto de Yara Truck Yara Truck es un proyecto lanzado este año con la intención de llevar conocimiento a todos los rincones del país intentamos colaborar con los agricultores escucharlos ver las necesidades que tienen compartirles los programas de nutrición que tenemos para todos los cultivos el Yara Truck es una camioneta literal que va en todos los rincones del país tratamos de inmiscuir en días de campo en charlas que damos en cada rincón del país los invitamos a que participen en esta clase de proyectos que nos acompañen en los días de campo que tenemos a lo largo del país si quieren conocer más del proyecto que visiten nuestra página www.yara.com.mx y si quieren escribirme les doy mi teléfono o mi correo es daniel.pulido arroba arroba yara.com hola mi nombre es Valentín García Cantero soy ingeniero agrónomo de profesión y el día de hoy me acompañan mis compañeros Nicolás Contreras Paracios Contreras el compañero Morán ingeniero agrónomo y uno de los productores de aquí de donde se está haciendo las pruebas el día de hoy yo quiero darles las gracias especialmente a la línea de Yara por esta motivación por decirnos la realidad de las cosas y cómo se debe trabajar yo conozco la línea de Yara de hace muchos años y la he trabajado soy productor de caña de azúcar y vengo de la granja Veracruz ejido el copite quiero felicitar también a Veracruz agropecuario por este lindo programa que yo soy fan de Isela Pacheco que aquí está con nosotros siempre veo el programa me gusta mucho yo ya fui a Veracruz agropecuaria como productor de hortalizas y hoy día soy productor de caña de azúcar y felicito a Yara por toda esa línea de productos que trae que son unos productos excelentes empezando por el Yara Nitromac excelente producto para el desarrollo del cultivo por su alto contenido de nitrógeno y magnesio el Yara activa otro producto alto en nitrógeno fósforo y potasio y de la línea Star el complex que es un excelente producto y hoy en día esperemos que esto siga adelante porque la factoría hoy nos está dando esta parte de trabajo muy excelente y los resultados los vamos a ver al final yo quisiera empezar hablando un poquito de la evolución me he dado cuenta a través de las conferencias pues que realmente los ponentes han estado exponiendo conceptos interesantísimos respecto a todo lo que está evolucionando en sí la industria azucarera sin embargo pues que pasa de alguna manera este conceptito de evolución pues digo yo creo que todos lo queremos todos queremos ser mejores todos queremos ser experimentar cosas diferentes distintas pero que sucede pues esto no es gratis si hace rato ya lo dijeron si fuera gratis pues solamente sería facilito cada que usted escuche la frase Veracruz agropecuario produce orgullo tiene que ver con el trabajo de hombres y mujeres de campo que día a día se esfuerzan para contribuir de manera positiva para mejores escenarios y en el caso de la producción de caña de azúcar tenemos a héroes en el tema como sucede con don Jesús Álvarez Ciprián quien es de Tres Valles Veracruz pero hoy se encuentra aquí en Omealca en este día de campo al que invitó el grupo Yara pues imagino que con la inquietud y las ganas de seguir aprendiendo don Jesús ¿cómo está antes que nada? Muy bien gracias a Dios Gisela pues estamos realmente como tú lo comentas para aprender más porque allá en la cuenca es muy diferente el cultivo de caña a esta zona que es un poco más húmeda allá pues es el fulgor del sol y eso y tiene que aplicarse muy diferente y aquí los de Yara nos han abierto los ojos de que los productos de ellos realmente impactan es más ahorita acabo de aplicar el nitromag de Yara y la verdad en poco tiempo se vio el resultado ¿para usted para su familia que representa esta industria? ¿la de Yara? ¿la industria cañera? la industria cañera pues en gran parte pues sí pues de ahí he sacado dos carreras de dos hijas y este pues es el gusto ¿no? y tratar uno de superarse de que rinda más para que tenga más fruto ¿cuáles son algunos de los retos que enfrenta usted en estos momentos y de qué manera los está enfrentando como lo soluciona? pues nos acercamos al inspector que es el que nos asesora y nos da la orientación que es lo que hay que aplicar en el campo para que tenga uno el rendimiento requerido qué importante de verdad Jesús acercarse al técnico de campo escuchar voces de experiencia seguir aprendiendo capacitarse para mejorar claro sí día en día tiene que actualizarse porque surgen diferentes productos que a la larga pues es beneficio tanto para la tierra que tiene uno como para la planta ¿no? que es lo que se busca y hay que invertir claro sobre todo hay que invertir porque no nos podemos quedar rezagados a las nuevas técnicas que se aplican ¿qué le ha parecido este día de campo? muy bonito muy pues he conocido otros compañeros de las diferentes zonas y pues qué bueno ¿no? intercambiar nuestras ideas de cómo es lo que padecemos nosotros allá en nuestra zona y lo que ellos padecen en esta zona ¿no? que es lo elemental de sacar provecho de esto el día de hoy ¿alguna recomendación para los productores? ah no que traten de actualizarse que es lo más esencial no podemos quedarnos rezagados a la usanza de antes porque eso ya pasó a la historia tenemos que estar actualizados hay que estar actualizados y evolucionando y usted es un ejemplo de eso sí no al contrario el gusto es mío el gusto es nuestro muchas gracias a don Jesús Álvarez Ciprián quien es productor de caña del ejido Los Naranjos allá en Tres Valles Veracruz y por supuesto y evidentemente un orgullo de nuestro Veracruz agropecuario continuamos en Yara más que traerles o más que venderles un producto queremos entregarles soluciones paquetes de soluciones a los problemas que tenemos en el campo y que van a ser de gran utilidad para nosotros y que van a ser Soy Marco Sánchez productor de caña del ejido Márquez Galindo entregamos la caña al ingenio central Providencia del grupo Beta San Miguel y estamos aquí en una plática de Yara de fertilizantes de nutrición de caña para mejorar nuestra producción en estas pláticas que nos están realizando ahorita ya cambié mi perfil de fertilización cómo aplicar los elementos fósforo, nitrógeno, potasio en qué etapas de crecimiento de la caña entonces lo estamos anotando lo estamos registrando para así poder producir más caña Teniendo como marco el verde intenso y la dulzura del cañaveral aquí en Omealca Veracruz queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta emisión especial de Veracruz Agropecuario en la cobertura realizada del segundo seminario internacional de nutrición de caña Felicitamos a los organizadores y de manera especial reconocemos la disposición de los productores y de la gran familia cañera que ponen prenda su fe para aprender a producir mejor y para cuidar y preservar el recurso natural el suelo el agua y el aire forman parte del patrimonio biocultural que todos compartimos requiere cuidado y defensa y hoy aquí para ellos estar aprendiendo y mejorando sus técnicas productivas demuestra el compromiso y la disposición para que así suceda nosotros también como equipo de trabajo nos sumamos a esta causa y esta cruzada y a nombre justamente de todos ellos queremos agradecerle que nos haya acompañado gracias al trabajo de Vladimir Chilot las imágenes que usted ve en estos momentos son de Aurelio Hernández gracias también a Jaqueline del Valle yo soy Gisela Pacheco y esto es una producción general de Ana Laura Rodríguez Durán por su atención muchísimas gracias y hasta la próxima experiencia en campo ¡Empezamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Veracruz Agropecuario produce orgullo ¡Gracias! ¡Gracias!